¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos una nueva tertulia en este martes 2 de mayo que está marcada por la actualidad, por ese Día Internacional de Trabajo que celebramos ayer, día 1 de mayo. Por eso en el programa de hoy vamos a focalizar nuestra atención sobre el tema laboral y empezamos hablando con el Consejero de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de la Rioja, Alberto Galeana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un placer estar con vosotros esta noche. Bueno, me imagino que viendo esos datos de paro uno está más o menos aliviado, ¿no? Bien, yo diría que esperanzado, fundamentalmente. Siempre podemos decir que queda trabajo por hacer, pero desde luego haciendo un balance de los últimos años podemos hablar de un resultado satisfactorio, sí. Acabamos de conocer los datos de la EPA, es verdad que esos datos no son buenos, para la Rioja, aunque todos dicen que hay que fijarse en la tendencia cuando uno habla de encuestas, ¿no? Así es. La encuesta de población activa es eso, una encuesta. Y como tal, pues tiene a veces cierto margen de error que a veces se acentúa en los tamaños pequeños de muestra, como pueden ser a veces las comunidades autónomas o ni provinciales. Pero sí que es verdad es que la encuesta de población activa es muy exacta en las tendencias y sobre todo en las visiones a medio y largo plazo. Y ahí es donde nos está diciendo, más allá de los dientes de sierra que a veces se producen, como el que acaba de mencionar en los datos referidos al primer trimestre del 2017, en los que nos habla de que nos hemos situado aproximadamente en un 12,92% de tasa de paro, que por cierto es de las más reducidas de España, bueno, pues a pesar de que tradicionalmente el primer trimestre del año, por la naturaleza de nuestros ciclos económicos, es negativo, desde el punto de vista interanual, que es como entiendo que deben medirse estos datos, pues estamos hablando de una reducción del paro superior a 2.000 personas. Y eso pues nos habla de una tendencia de creación de empleo consolidada con un aumento de 4.000 ocupados en un año, que también es un indicador importante y sobre todo pues nos habla de una esperanza de que esto vaya todavía a mejor. Decía usted hace unos días que se estaban llegando a esos niveles de empleo de 2008, antes de la crisis. Sí, todavía no estamos, todavía no estamos en las cifras de 2008, nos estamos acercando, estamos ya en 2009, piense usted que del año 2008 al año 2009 hubo una destrucción muy intensa de empleo y afortunadamente ahora se está revirtiendo, pero es mucho más difícil construir que destruir. Pero yo me gustaría destacar desde un punto de vista optimista de la situación que cuando seamos capaces de alcanzar las cifras de 2008, que yo espero que sea pronto, hablaremos de una estructura de nuestro mercado de trabajo mucho más cualificada y sana que lo que era entonces, con un empleo de más alta cualificación, con un empleo también con más perspectivas de futuro y esperemos también que tenga mayor calidad. Bueno, algunos expertos dicen que para la economía europea la alta cualificación y el trabajo llamado tecnológico va a ser la solución para el empleo debido a que la mano de obra se suele ir a otros países emergentes. En España, en La Rioja y en Europa en general, en todo Occidente, tenemos que competir con el conocimiento y tenemos que competir con el diseño, la competitividad y la productividad del factor trabajo. Y en ese sentido creo que la estructura productiva que se está produciendo post-crisis está siendo muchísimo más saneada que la que teníamos antes de 2008. Y desde ese punto de vista creo que hay que lanzar un mensaje de esperanza y también de que nos queda trabajo por delante, pero que va a depender de nosotros. Realmente la apuesta por la educación, por la formación, por la investigación, por la tecnificación, por la digitalización es la clave. Algunos temen que la digitalización elimine empleos. Yo soy de los que piensan que los creará y además de mayor calidad. Ya en el siglo XIX hubo una tendencia en Inglaterra y en algunos países industrializados de los llamados luditas, que decían que se tenían que destrocear las máquinas porque quitaban empleos. Aquello no era sino los albores de la revolución industrial potente y fíjense lo que produjo, aun con todas las deficiencias, un salto económico sin precedentes. Yo creo que también ahora nos encontramos ante un futuro salto económico sin precedentes. La digitalización nos va a traer un empleo diferente, un empleo también con grandes perspectivas, en el que el conocimiento y también la visión internacional va a ser más importante que nunca. Pero yo creo también que España está en mejores condiciones que nunca en su historia para poderlo afrontar si sabemos mantener el rumbo. Cuando la oposición analiza los datos de empleo, normalmente suele achacar en muchas ocasiones la bajada de los datos del paro a también una bajada de la población activa, una bajada de la población en general de nuestra comunidad. No sé si ustedes hacen ese mismo análisis o creen que realmente se está creando empleo. Es una tendencia a estudiar, pero en los datos EPA de La Rioja, en el último año la población activa ha crecido levemente, si miramos chifras interanuales, aproximadamente un 1,9%. Pero es cierto que desde el punto de vista general de España y también en La Rioja en estos últimos años ha decrecido la población activa. Puede haber un motivo inicialmente de desincentivación de la búsqueda de empleo de muchas personas que en mejores condiciones económicas se atreverían a buscar. Pero hay algo más profundo y latente que es la crisis demográfica. La crisis demográfica está haciendo, junto con el envejecimiento progresivo de la población, una inversión de la pirámide poblacional y también del esquema productivo y de los estratos por edades en el mercado de trabajo. Y desde ese punto de vista, en la década pasada se suplió con la inmigración. En este momento tenemos que ser capaces de suplirla con otras políticas de fomento de la natalidad, con unas políticas demográficas y de, como se está haciendo en La Rioja, de la agenda de la población, para poder asentar el territorio en todas las geografías riojanas y no solo en Logroño, sino también en el ámbito rural. Pero esa población activa, tenemos que ver que también se está invirtiendo desde el punto de vista de las edades. Cada vez estamos teniendo menos jóvenes de 20 a 25 años y, sin embargo, está creciendo el porcentaje de los mayores de 55 años. Eso nos está diciendo también que los jóvenes cada vez se están preparando más y que también se está incentivando, por qué no, las edades próximas a la jubilación e incluso a la jubilación más tardía. Porque realmente el modelo que tenemos ahora mismo de pensiones, el modelo de estado del bienestar, no se concibe si no alargamos nuestra vida laboral. Y desde el punto de vista de los jóvenes, es importantísimo también que reduzcamos las cifras de abandono escolar. Recientemente salieron las cifras de toda España, particularmente las de La Rioja, junto con la encuesta de población activa, y ahí se veía que la reducción del abandono escolar en La Rioja había sido de las más grandes de España en los últimos años. Ahora estamos en torno al 15%. Tenemos que reducirla todavía más, pero eso es un indicador y es una de las novedades que yo quiero poner en positivo dentro de este momento de crecimiento económico, de que estamos consiguiendo crecer sin que los chavales se sientan desincentivados a quedarse en el sistema educativo. Crecer y reducir las cifras de abandono escolar lo estamos consiguiendo y es uno de los grandes retos como comunidad. Jóvenes preparándose y mayores alargando su vida laboral. Ese es el esquema al que vamos. Ayer, en las manifestaciones del 1 de mayo, una de las reivindicaciones de los sindicatos era terminar con esa temporabilidad, esos contratos temporales, intensificar la contratación indefinida, puesto que la crisis ya se va superando, que se note también en la calidad del empleo. No sé qué datos bajan ustedes en La Rioja sobre la temporabilidad de los contratos, niveles de contrato indefinido. Bien, tenemos que mejorar las cifras de contrato indefinido, es verdad, pero me gustaría también decir que el crecimiento de la temporalidad durante la crisis como consecuencia de la reforma laboral creo que podríamos decir que es un mito. Si nosotros vemos las cifras anteriores a 2011, en La Rioja, descendiendo a La Rioja, de contratos inferiores a tres meses, estamos hablando de que, aunque han crecido numéricamente porque ha crecido el número de contratos, y esto es algo positivo, comparando 2016 con 2011, desde el punto de vista del porcentaje, nos estamos moviendo en cifras cercanas al 70% o 75%. Es decir, en estos años de dura crisis, es verdad que la temporalidad no ha decrecido, pero tampoco ha aumentado significativamente en términos porcentuales. Esto que nos está diciendo, que la reforma laboral no está incentivando la temporalidad, es la estructura de nuestra economía la que a veces incentiva la temporalidad. Y también hay que decir que a veces la flexibilización del mercado laboral es necesaria. Ahora bien, no hay que abusar de la temporalidad, pero tampoco hay que demonizarla. Y lo que hay que luchar es también por hablar de cuestiones que tengan que ver con el empleo cualificado y que aporte valor añadido. Podemos hablar de un empleo cualificado y que en un momento dado sea temporal, si es un puente hacia otro contrato indefinido. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que relativizar las cifras y que no hay que demonizar en exceso ni sacar eslogans demasiado fáciles. En su consejería también se ha juntado la educación, la formación, como todos los pilares para crear empleo, lo comentaba usted hace un instante. Se están desarrollando muchos programas. La Universidad de La Rioja que está de aniversario ha sido un claro ejemplo de la conexión entre universidad y empresa. También esa formación profesional dual, dos iniciativas, podríamos decir casi pioneras de La Rioja en nuestro país. ¿Qué balance hacen ustedes? La formación profesional es una de las apuestas más decididas del gobierno de La Rioja durante los últimos 10 o 12 años. Y he de decir que está empezando a dar sus frutos de una manera muy clara. Si hablamos de que en los últimos 10 años ha habido un crecimiento de 2.000 alumnos de formación profesional, si hablamos de que el crecimiento de formación profesional dual es muy grande y que la implicación con las empresas es creciente, pues estamos hablando de una formación profesional completamente distinta de la que teníamos hace 10 años, mucho más atractiva, mucho más apegada al terreno y sobre todo muy realista, abriendo puertas también al mercado laboral. Yo creo que las cifras de reducción del abandono escolar están también directamente relacionadas con el crecimiento de la formación profesional. Paralelamente, la Universidad de La Rioja y las enseñanzas universitarias en general en España han experimentado también un cambio importante. Cada vez se piensa más en la relación con la empresa, cada vez se empieza más no solamente en la investigación desde el punto de vista académico, sino también en la investigación aplicada y la transferencia de tecnología al ámbito de la economía y las empresas y eso sin duda crea un caldo de cultivo excelente para nuevas empresas, las startups, jóvenes invidicados en proyectos internacionales, una visión también que potencialmente favorece las exportaciones. No tenemos que olvidarnos de que ahora mismo el crecimiento económico en La Rioja también y en toda España se está asentando en un crecimiento muy potente de las exportaciones. No podríamos exportar si no tuviéramos un capital humano muy potente y por ahí es el camino. Nunca ha sido la economía española y riojana tan exportadora como en la actualidad y eso nos está diciendo que los cimientos son sólidos. Lo que pasa es que los frutos a veces tardan en verse, pero yo creo, insisto, que si mantenemos el rumbo el camino está bien trazado y se trata de asentar esos cimientos y seguir fortaleciéndolos a través de la formación y la educación. Desde los últimos meses en su consejería han hecho mucho hincapié en ayudar o echar una mano a ciertos colectivos con dificultades para encontrar empleo. ¿Cuáles son esos colectivos prioritarios en los que están ustedes trabajando? Sí, estamos trabajando fundamentalmente con el colectivo de parados de larga duración. Es el colectivo que más nos preocupa por cuanto más tiempo se permanece en el desempleo a veces eso dificulta la inserción laboral de nuevo. El colectivo de jóvenes, especialmente los menores de 30 años y por otra parte también el colectivo femenino. En esos tres ámbitos estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Se están ofreciendo cursos de formación constantemente. Se fomenta, como le digo, en el ámbito de los jóvenes la formación profesional. Estamos también desarrollando progresivamente una política de igualdad para que también las mujeres puedan acceder con mayor facilidad al mercado laboral. Pero lo más importante de todo es que también se están activando políticas de inserción concretas en colaboración con las empresas a través, por ejemplo, del cheque joven o del cheque senior que son incentivos a las empresas para la contratación. Nosotros creemos que eso puede facilitar y estamos empezando a recibir algunos frutos aunque todavía es pronto por cuanto llevan pocos meses en funcionamiento. Y por otra parte también, como decía antes, todo lo que tiene que ver con el apoyo a esas personas que se están quedando en desempleo no solamente desde el punto de vista de la formación que es básico sino también de la asistencia social en un momento dado que pueden necesitar. Y por ello también quiero destacar la reciente aprobada ley en el Parlamento de La Rioja la recientemente aprobada ley relativa a la asistencia social a la renta de ciudadanía y que tiene que ver con esa dimensión social pero enfocada al empleo y enfocada a la inserción no como un instrumento de cronificación de situaciones de desempleo. En nuestra economía en la economía agrojana y desde el punto de vista de empleo ¿cuáles son los mejores sectores? Bien nuestra economía tiene un fuerte peso en lo industrial desde el punto de vista agroalimentario fundamentalmente tenemos una agricultura también muy competitiva pero crecientemente está tomando importancia el sector servicios es un fenómeno que se da en todas las economías desarrolladas lo que se llama la tercialización de la economía y especialmente en los servicios con alto valor añadido de asesoramiento intensivos en conocimiento en materia TIC yo me atrevería a decir que este último sector el de servicios asociados al conocimiento y de asesoramiento a las empresas son los que aunque todavía porcentualmente no son mayoritarios pero son los que ahora mismo están siendo más pujantes en creación de empleo paralelamente también el sector agroalimentario está repuntando el sector del calzado siempre es muy potente en La Rioja y desde luego se trata de una transformación progresiva en la que los sectores tradicionalmente afincados en La Rioja que algunos están ya muy maduros como puede ser el agroalimentario del calzado están también innovando y creando también escenarios en los cuales apuestan por la tecnificación centros tecnológicos innovación y diseño a través del diseño abrimos nuevos mercados se apuesta muy fuerte por la internacionalización y desde luego el sector turístico el sector turístico está creciendo de forma muy potente en La Rioja es un sector además orientado a personas de medio o alto nivel adquisitivo con conocimientos culturales importantes y estamos hablando también de un turismo de calidad yo creo que esos son sectores con tirón y con futuro en La Rioja ¿Alguno que tuviéramos que mejorar donde hay que hacer especial atención? Bien yo creo que tenemos que mejorar de manera transversal en todos porque tenemos que seguir internacionalizando internacionalizando la economía y quizá también una de las asignaturas pendientes que tenemos es el tamaño de nuestras empresas para poder competir internacionalmente para poder invertir en investigación para poder digitalizar que son costes importantes requerimos de una masa crítica y un hándicap que tenemos en La Rioja me atrevería a decir que transversal a todos los sectores de la economía riojana es el tamaño de las empresas y ahí hay algunos modelos de asociacionismo interesantes que se están explorando por ejemplo a través de los centros tecnológicos pero que también están todavía en unos momentos de inicio de su desarrollo yo creo que ahí tenemos margen de mejora y tenemos que crecer de nuestro tamaño empresarial ¿Cómo se encuentra nuestra comunidad en los niveles de empleo juvenil que es uno de los sectores que más se preocupa a la sociedad esa gente joven que no consigue encontrar trabajo o que le cuesta mucho incorporarse al mercado laboral ya a edades muy tempranas? Bien pues de memoria le digo que si no me equivoco en los datos precisamente que aportaba la EPA estábamos entre las dos o tres comunidades con menos desempleo juvenil y esto también pues da una muestra de la vitalidad de nuestro mercado de trabajo pero esto va directamente unido con la necesidad de formación una de las cuestiones que le comentaba antes en relación con el abandono escolar tiene que ver también con el tema de los empleos de baja cualificación muchos jóvenes pueden sentirse tentados de acudir al mercado laboral como pasa a veces en el Levante español o en las islas a empleos relacionados con el sector turístico de baja cualificación que en el fondo es Pamparo y Hombre para Mañana eso no basta solamente el indicador del número de trabajadores inferiores a 30 años no es lo más importante sino a qué se están dedicando y si se están formando o no o están combinando su trabajo con la formación yo creo que aquí en La Rioja los miembros están cambiando afortunadamente y cada vez son mejores y yo creo que la clara apuesta por la formación profesional los idiomas la visión internacional los intercambios en formación profesional con otros países la apuesta por los idiomas como le digo por el bilingüismo y también por otras lenguas diferentes del inglés son crecientes y son armas para que nuestros jóvenes no se queden anclados y desde luego la política de emprendimiento el autoempleo y la búsqueda también del emprendimiento dentro de empresas más grandes porque no solamente hay que ser autónomo para poder emprender pues yo creo que son dinámicas que hay que aprender que se tienen que enseñar en la escuela el aprendizaje y el emprendimiento es algo absolutamente esencial y estamos haciendo algunos avances tanto en primaria como en secundaria en este punto no hay que preguntar solamente qué puede hacer el mercado de trabajo por nosotros sino qué podemos aportar nosotros al mercado de trabajo como jóvenes ese es el cambio de perspectiva que tenemos que adoptar y en lo que estamos trabajando para nuestros jóvenes no sé si me puede usted decir si es optimista o no en cuanto a los datos de Paro de Conoceremos del mes de abril pues le digo que soy bastante optimista soy bastante optimista no tengo los datos definitivos pero la perspectiva es muy buena ¿cree usted que esa contratación de abril se alargará ya hasta verano como dicen algunos expertos? sí creo que creo que se mantendrá y creo incluso que se mejorarán los datos de cara al verano estoy convencido y lo más importante de todo los datos que consigamos en verano estoy convencido también que si seguimos así y no hay cambios sustanciales en las perspectivas de confianza de la economía que afortunadamente se han generado estaremos hablando de un año muy bueno para el empleo pues ojalá se confirmen esas expectativas Alberto Gallana Consejero de Educación Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja gracias ha sido un placer charlar con usted esta noche igualmente hasta otro día